familia emprendemos viaje perdonadme este plano es un poco putre pero desde que donde llevo el gps es más fácil de girar la cámara de hacerlo así y qué os voy a decir día 7 del 7 a las 4 y 1 salimos para andorra en un kilómetro sigue recta y de ahí lo que haremos es cuando hagamos la carrera limpo y estemos más o menos recuperado y entero ya saldremos para para sin que tr e italia para visitar toda esa parte 10 días y recoger a miriam en pisa para luego hacer en 400 metros sigue recta gps todas las dolomitas con ella y dejarla de nuevo en venecia o sea que nada más os iré informando y por aquí si todo va bien cinco meses y medio de viaje fuera con camper sigue recta como no siempre que venimos a andorra venimos al centro comercial river donde a veces hay wifi a veces no para dar una vuelta odín y también los tres las piernas que necesito y a descansar para mañana única área de autocaravana gratuitas en todo el país de andorra y aquí despertamos hoy he dormido más o menos bien o bien ha dormido el tirón ha hecho incluso fresquito que me he tapado con el dredón por la noche y ha pasado un poco de frío pero con el dredón se ha quedado el problema y está al tope de autocarablanas venimos aquí hace un año que no había esta cantidad de autocarablanas y menos un poco de ruido de algunos coches con música y tal que estuvo a punto de irme pero me puse tapones y ya está más y una noche que he dormido bastante bien bastante bien a las siete horas horas y media estará cargado de entrenar de la carrera para la carrera estaba cargado de esta semana y estaba haciendo achaques ya la carrera de la semana pasada pero estoy bastante mejor hoy el desayuno lo que me ha bendecido que los días de la carrera por nervios o por apetencia por despertarme tan pronto yo normalmente no soy tan pronto siempre hago cosas en casa y luego desayuno pues no tenía tampoco excesivamente hambre pero con este día yo creo que vamos a darlo todo hoy o sea que preparados ya por ello familia otra vez con este plano pero estamos yendo a los lagos de tristania tristania para encontrarnos con un gran amigo y ya ha acabado la carrera la verdad ha sido una pasada el olympus race de este año una pasada 900 metros de nivel 14 o 15 kilómetros pasando por el puente tibetano más largo de europa por un mirador también ha sido súper espectacular todo súper bien hemos comido algo rápido en una hamburguesería cerca del centro muy normalita y ahora estoy desplazándome para ir a los lagos y la verdad que el paisaje está siendo espectacular como cuando he corrido pues estoy pasando justo para el lado y tengo como una horita de coche y súper bonito esta zona y la verdad que no me ha pegado la hostia de estado en 400 metros gira a la izquierda de estado animico como me pegó la otra carrera me encontró muy bien dos horas y poco va a ser todos los kilómetros con 35 obstáculos o sea que muy guay os iré informando pero muy chulo de la experiencia os vuelvo por aquí familia con la toma épica del volante pero mientras voy conduciendo y voy por carretera tranquila y autovía pues aprovecho para ver un poquito ayer estuve con los hermanos corbacho y con rose y maría y estuvimos descansando de la carrera paseando por allí por canillo por la andorra la bella y pasando la tarde con ellos después de la olympus y de comer ahí también el canillo fui a los lagos de tristania y después de allí ya fuimos para la casa de uno y luego para casa de otro para accionar en un poco muy rico que no me acuerdo el nombre pero os lo intentaré conseguir el nombre porque estuvo un poco brutal y pude rellenar un poco por lo que me de en vez tenía un hambre ayer de la carrera tremenda por cierto he quedado en el número 16 de mi categoría de hombres de open olympus muy contento con dos horas y muy poco muy muy contento de todo lo que fue la carrera después de tener seis días para recuperarnos después de la otra y hoy ya he cogido de dos opciones para ir a sin que terre a porto velera que es la primera parada la haré en varios días obviamente trayectos muchas horas son casi mil kilómetros y tenía opción de más de mil kilómetros y 18 horas y media sin peajes que lo me gusta a mí no me gusta tener una autovía recta sin poder me parar y me gusta pasar por los pueblos y viendo los pueblos los bonitos que son y medio todo y disfrutar del trayecto y tenía esa opción de peaje o sea esa opción de sin peaje 18 horas y media y mil y algo kilómetros mil y pocos o 950 y 10 horas y media y he optado obviamente por la de sin peaje y ahí yo voy o sea que os iré informando si hay algo chulo os lo digo y si no pues nos veremos mañana para informarnos de cómo va el viaje y cuando llegamos a porto venere vale estamos como a 33 grados es verdad que con el enfriador y de denuncionado pues no estamos sufriendo dentro yo bien tampoco que tiene un ventilador pero fijaos en la zona donde estamos estamos en las marismas bueno la parte de narbon del mar como el mar y que se interna la en la tierra y es súper bonito no se ve muy bien es súper bonito y vamos a que odin haga sus necesidades y volveremos a la camper pero para comer esta vez aquí estamos llegando después de aproximadamente unas siete horas y media a un área de autocaravanas al lado de un bueno se está en veler no hay ninguna caravana ni en un lado ni en otro la gata dice que es tranquila ya que hay un papelito el cual me voy a leer porque no haya ninguna autogravana esto me asusta un poco o sea que voy a leerlo y os cuento pues ya llevamos como unas he salido con 18 horas de viaje y llevo ahora como se me quedan como diez y media sin peaje obviamente he cogido un poco autopista me mandaba y aquí pone que se puede hacer uso de las del área que sólo para vehículos vivienda como esta funeta que es vehículo vivienda está catalogada como un vehículo vivienda un furgoneta pero vehículo vivienda y voy a parar en este lado que el otro está al lado de la carretera y tiene muy buenas relaciones lo que está vacío que suele pasar mejor es por el calor de esta zona ahí tienen montado alguna que espectacular pero supongo que será de algo puntual porque tiene hasta lavabo y hasta una caravana les voy a mirar el cual está más con mejor pendiente y me gusta porque está la del pobrecito el pobrecito se ve con bastante movimiento dentro de cada persona un pueblo pequeño y así puedo pasar a odin pero dejaremos eso vale voy a mirar cuál de los dos está mejor que yo creo que este está en sombra y es una buena opción mirarera pendiente con él y escapa con el medidor de pendiente y escapa y si puedo poner calas por poco calas que estamos en francia y se puede acampar y se pueden poner calas o sea que guay esto es lo bueno de tener perro porque a veces pasa cosas así que el perro te lleva a oler ciertas zonas y tú estoy bien en el sitio de pernoctado y hasta que veis un sitio mucho más tranquilo mucho más tranquilo aquí estoy poniendo el oscurecedor y estoy poniendo todo y dices hostia mejor me merece la pena moverme un poco me he ido a una calle que estaba al lado de donde estábamos antes súper tranquila que pasa en la mitad de coches porque por el lado del sitio de donde estaba y va a ver rotar la área de muchísimos menos hay muy pocos que giren para aquí y es una que es súper tranquila e incluso no hay casas con lo cual es sitio perfecto y esto es lo que te da tener perro que paseas investigas y acabas encontrando sitios seguro mucho mejor que el otro seguro realmente todos los sitios tenéis en par forne como siempre sé que mis pintas no son lo mejor pero este paisaje ya me mola ya nos estamos alejando de la parte más sur más playera más niza más sella de francia y mirad con qué nos recibe con qué espectacularidad el ruido del río esto ya me gusta pensar que llevo ahora mismo de hoy llevaré unas tres horas dos y media tres horas conduciendo por pueblo tal y era muy aburrido pero es que ha sido entrar en esta zona y ha sido espectacular y el río debe estar por ahí vamos a pasar odin y de seguido comeremos ya es la una y media lo echaremos para comer esto ya es más bonito de familia ya estamos bueno estamos la parte de los alpes la parte francesa de la provenza y es una pasada una pasada muy bonito también un montón él el paisaje y nada comentaros hemos salido después de pasar a odin hoy que tengo que dormir conmigo porque hacía mucho calor abajo hemos salido y hemos hecho desde las 10 aproximadamente hasta la una tres horitas y llegaba con mucha caravana y una zona de pueblo bastante complicada de para abajo para arriba complicadillo pero nos vamos para justo la entrada de esta zona para comer con calma pasar a odin dar una vuelta ir al servicio los dos y ahora ya estamos emprendiendo aproximadamente queremos ir hasta un pueblo italiano para cruzar frontera ya hoy a ese internet mejor allí porque mira que nexo se porta súper bien pero aquí la cobertura en general de todo es complicada y así puedo trabajar y seguiremos y de ruta hoy pero de ruta bonita está siendo precioso para conduciendo hasta que he visto esta maravilla y no es la camper me he dicho me tengo que pagar aquí qué pasada qué pasada tío guau 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 mirad qué bonito como empieza allí y todo verde 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 hasta donde llega la mirada qué pasada madre de dios y seguimos la carretera pero vaya si merece la pena haber venido hasta aquí el derecho nacional en vea autopista y veíamos un ratito por esta carretera que os recomiendo sí o sí o sí hacerla desde francia a barceloneta barcelonet y es una pasada unas panorámicas espectaculares unas montañas espectaculares y es que es la parte bueno del parque nacional de mercantur la parque la parte de los alpes provenzales y es precioso precioso tal como veis ahora pero precioso porque toda la ruta se va a ser con paradas porque hay muchas reformas y muchas obras que es normal cuando se congela tanto una carretera que se agrieta y se tiene que ir tratando y trabajándola pero es brutal brutal y ya parece que ya esté vamos en casa de heidi y pablo brutal qué bonito ya hemos entrado en italia y nos recibe así oye qué pedazo bienvenida montaña preciosa y lago precioso me está dejando flipando no me esperaba ver esto hoy tan bonito salga las dolomitas de tan bonito mercantur el parque natural para que nacional mercantur salga bonito no sabía que esperaba este nivel qué pasada qué pasada yo dormimos aquí al campo de fútbol hay un área de autocaravanas y tienes en un hueco si hay al fondo un vaciado y un llenado y me voy a venir a la sombrita hay una basura aquí pero me venía la sombrita y hombre está muy bien hay tres o cuatro autocaravanas conmigo cuatro y no parece mal sitio la verdad nada más sitio una pendiente bastante bueno guay y tiene muy buenas relaciones en persona y debe ser por algo o sea que aparcaremos me haremos la pendiente y listos 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 pues este es el sitio el área autocaravanas aquí tiene para llenar aguas y limpiar el poti entiendo que es quitando esa clavaguera cosa que la gente no entiende y lo tira ahí que es una cerda la gente tirando las negras en las grises la basura es que hace tiempo que no la vienen a buscar pero la verdad está bastante plano tengo a 0-0 de plano está este campo de fútbol hacia afuera de borgo san 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 damacho un pueblo pequeñito y no me lo pasan tampoco muchos trenes es saludable el tren y parece tranquilo me espera un buen día aquí la verdad cosas importantes que considero que son útiles lo hago así para pasar un poco se percibió en la pernauta aquí es legal a menos que en algún municipio digan lo contrario en la acampada no está permitiendo cuando se puede poner calzos y sacar las sillas y una cosa importante para gasolina suena las señoras pasa lo mismo que en españa los que están en la misma autopista son más caras que las que están en los pueblos pero aparte hay una opción que si te la ponen te cuesta mínimo 10 céntimos a lo acabo de la hora 19 céntimos de 10 a 19 céntimos más que te la sirvan o sea que mejor ponte la tú y te ahorras un dinerazo bastante dinero mucha gente del mundo campeón os dirá que la camper life es todo perfecto pero no es así o con quiero decir que sea mala pero ahora estaba en el sitio se enseña último y montan a fiesta en el justo en el campo de fútbol entonces me he venido a 16 minutos a otro pueblo que parecía muy tranquilo también tiene área para llenar y vaciado porque no sé cuándo cuántas veces puede llenar y vaciar en los días que esté positiva que sea más complicado y es de pago todo después me he llenado aunque tengo 75 por ciento 2 75 por ciento pero en la mañana llenado y me viene un pueblo que me pilla me pilla a medio camino de lo que va a hacer mañana y aquí descansar es súper tranquilo seguro o sea que nada más aguantar el calor que hace un calor tremendo como en todas partes de españa supongo todo europa yo que sé qué y a dormir ahora sí hasta mañana y finalmente finalmente aquí llegamos ayer por la noche mirad tiene una casita para poder poner la manguera también puedes conectar tu manguera si quieres incluso intuyo que ahí se puede quitar la rejilla limpiar el pot y no lo sé no lo sé pero bueno tienes tu manguerita gordita aquí para vaciar grises y está durmiendo aquí estás a la camper y aquí estoy haciendo la grises y la verdad que está súper bien hay un paseo para para una vueltecita y está en un pueblo las afueras súper bien la verdad familia buenos días el área de autocaravanas que no estaban nada mal se ha llenado súper rápido y aunque el plano sé que no es el mejor del mundo os cuento un poquito lo que sucede hoy en todo el último tramo de carretera bestia tenía dos horas y media por peaje o 5 20 sin peaje prefiero hacer 5 20 porque ya por lo de ahora ya me hace apne para pararme en pueblecitos pasear con odin y tal y ha pasado con él por ahí por las alrededores que está muy bien había tráfico pero he dormido genial es incómodo calor que está haciendo mucho ahora aquí ahí hemos 2 a 29 grados y ya es una temperatura baja de 32-33 no se baja y nada hoy último tramo iremos a la especie que es como él la ciudad o la zona central para visitar sin que tr y mañana organizar es quiero ir con un camper y aparcadas afuera menos en porto venene que es el más complicado aparcar fuera y se va a aparcar dentro pagando no hay tutia en los otros sí que hay opciones de aparcar un poquito lejos y 20 minutos por seguir caminando y aparte lo agradezco porque quiero caminar pero en porto veneno es más complicado entonces parada organizaremos tengo muchos sitios apuntados en especia y para poder valorar que existen mejor para dormir porque hay bastantes sitios con buenas valoraciones la verdad y gratuitos y veremos y os voy informando vale pero poco novedad bueno estamos pasando por la parte de género vamos a cada parte de sabona de la costa italiana del norte de italia por la costa y la verdad que es muy bonita muy caótica y sobre todo los italianos estoy dando cuenta que mira que conducido por tailandia por indonesia me estoy dando cuenta de que conducen bastante al líneas continuas líneas continuas directamente cogiendo y saltándose las comedos del culo y les ayer ha pasado un par de pueblos y par de ciudades ya conflictivas que gps sin peajes te envía por el centro de la ciudad no sé por qué es una opción más rápida bueno aquí tenéis como las vistas son pueblos muy bonitos que me recuerdan a la parte de cataluña en el norte de cataluña de la costa brava y lo que os decía de la gasolina servicio de ponerte la gasolina 20 céntimos por litro una gasolina de cuesta unos 60 y con la costa y unos 65 que estaba muy bien de precio ya estaría a 185 estaba muy bien de precio para ser italia en andorra puso 124 sería 185 son 20 céntimos más y en la barbaridad es mejor que te la puedas tú te ahorras un dinero y no cuesta tanto en fin seguimos al tema me quedan aún tres o las 50 y para bajar a vernacha primera parada es una carretera bastante bastante estrecha ya he oído hablar de ella en el par forno y demás tener en cuenta que si vuestra camper o autocaravana es anchota tenéis que tomarlo con cana porque son como 12 13 kilómetros gps mata en 25 kilómetros hay cinco minutos en 12 kilómetros 25 minutos y es justamente por esto aquí es bastante anchota pero hay trozos que son muy estrecha sobre todo cuando empiezas a bajar voy a intentar aparcar obviamente para que gratis es muy complicado y más estas horas porque los arcenes y para bajar caminando ya sería demasiado rato y se me haría tarde con odin no quiero tampoco hacer eso si fuera yo solo aún y tampoco quiero dejarlo aquí por todo el calor con lo cual voy a aparcar en un par que cuesta dos horas y medio la hora el parking público que está 18 metros del centro y así visitaremos vernacha que es el más complicado para pernoctar con lo cual me quiero ir a espera que es como la ciudad grande que no tiene mucho que ver de bonito pero tiene muchos sitios para pernoctar os iré informando vale yo pensaba que no se va a empeorar la cosa pero sí para bajar a vernacha y eso que en el parking está a medio camino no bajo del todo es súper empinado pero es que mirar la carretera tres son curvas así sinceramente tengo que invadir el carril contrario bien que hay poco tráfico entiendo porque es un día de cada día quizá y no hay excesivamente tráfico pero es que cabe un coche sin darle las zarzas de al lado cabe un coche justito una camper justita uno de dos y medio no todos lados y medio lo tendría más complicado la verdad pero bueno probaremos no tenemos otra que probar de bajar así con calma con buena letra y esperar sobre todo no por mí sino por los demás que no venga ninguno flipado totalmente porque ahí está el peligro no por mí sino por los demás que es este de aquí son dos euros y medio por hora y me han dicho cinco euros por hora por camping por camper voy a ver voy a ver luego cómo lo hago pero aquí se puede aparcar lo que hay bastante bajada y no me atreía a aparcarlo aquí aunque mucho mejor aparcado pero me refiero quedarme tranquilo pagar la hora las dos horas que son con mucho 10 euros que no me van ahí y olvidarme de todo eso sigue contando pero hay opciones mejor para aparcar pero más lejos y esto es permanente para bajar para que ha sido una locura ahí está la iglesia y aquí arriba a la derecha está el castillo y la plaza esto es la playita que es súper conocida aquí está bien y vamos a ver el castillo y de vuelta a la camper seguramente porque no hay mucho más que ver y esto es por las calles no es por ser excesivamente hater pero hay tres cosas por ver las tres cosas están en el mismo sitio la playa es bonita el sitio es bonito sí pero está súper masificado y este era el más masificado a todos entonces no digo que no sea bonito sí que digo que quizá en media hora si no os bañáis os sobra de tiempo pero bueno visto está pero prefiero montaña que esto si tenéis buena suspensión aquí la calle antes del parking principal que os dejaré en par fortnight comentado podéis aparcar bien y aquí ya no hay ninguna multa familia ya estamos en la camper y nada comentaros el sitio ha sido muy bonito ya lo veréis en los vídeos está muy chulo ahora toca ducharse y aparcando un parking que la verdad que está bastante bastante bien bastante tranquilo la cosa es que viniendo tenía un sustito que bueno llamaré mañana al seguro o me llamará miriam e intentaremos solucionar que ha sido esto me ha dado un golpe solo con el retrovisor y se me ha roto el cristalito habrá que cambiar el retrovisor entonces lo está mirando y en vez de cambiarlo yo que sería un poco ajetreo para eso tenemos el seguro voy a tener un seguro y es una tontería pero me toca las narices dejadme en comentar si estas tonterías también a vosotros rayan pero bueno en fin nos rayamos por estas tonterías pues no tenemos otras cosas que rayarnos en fin vamos a cenar a darle de comer a odin a beber y ducharnos y madrugar estoy en un sitio en la espeza en italia cerca de de río mayor y todo esto y me da rabiarme en la ciudad yo solo con el retrovisor cuando está don porque hay súper estrechas como habéis visto pero bueno eso será otra cosa mañana nos vemos curcuminos hasta mañana buenas noches y hicimos que es un sitio bonito al otro lado de porto de neres allí está el castillo que no sé si subiremos hay una cala preciosa por aquí y gratuita muy chula podéis entrar por ahí y aquí está la iglesia una de las dos iglesias que tenemos que visitar la otra la visita tenemos luego aquí se han dejado un carro y aquí hay un campo de fútbol y esas tres islas hay tours para ir y aquí en lo alto de la iglesia al final del paseo tenemos estas vistas preciosas haces una idea que río mayor y los demás de sin que te resta por allí es muy bonito y desde aquí tenemos acceso a la iglesia de san lorenzo y subiendo para allí está el castillo doria que ya lo he enseñado desde abajo es un castillo medieval del siglo XII y esto es el castillo doria un castillo que eran sus ruinas arriba de Puerto Benete que fue clave importante para la defensa de esta parte de Italia y aquí vamos ahí pedazo castillo y pedazo vistas cuento un poco el planning de ahora hemos comido pollo, champiñones y pastita y seguiremos con parte de la ruta de Sinque Terre que es Río Mayore y Magdalola depende de una cosita principalmente hoy quiero dormir en un sitio en la montaña con un área de autocaravanas tremenda que creo que es mucho más camper friendly que esta zona de aquí que no es muy camper friendly más turista total y voy a visitar esos Manarola y Río Mayore siempre que encuentre con ganas para hacer la ruta que se ha de parar 5 euros para hacer una ruta como uno por acantilados depende de como me encuentre visitaré Río Mayore o me quedaré con Manarola que tengo muchas más ganas a Manarola y he oído muchas más buenas palabras que Río Mayore que al final es lo del acantilado la playa del acantilado pero poco más con lo cual vamos a Manarola he aparcado lo dejaré en Parforne como siempre y hay 20 metros caminando al campanario de Río Mayore hay de Manarola perdón y de ahí veremos si visitamos Río Mayore o no y nos volvemos a la camper que tengo dos horas de coche hasta de convocción hasta el sitio de excursión mañana un sitio frío y tranquilo perfecto para estar uno o dos días si me apetece porque me apetece mucho eso y alejarme un poco de turistada total os voy contando he dejado Odín abajo y el camino de momento es muy chulo intuyo que debe haber otra por ahí o por ahí abajo para seguir la ruta creo que es por ahí y no está nada mal está sombreado y son 20 minutitos y a Odín lo deja en la camper para que tenga fresquito la verdad mira en la entrada del pueblo teóricamente he visto ya muchas señales que le pone prohibido aparcar en las curvas pero luego los laterales aquí veis que es de pago este parking pero aquí los laterales no hay y en el lateral aquel mirad esta señalación lateral de arriba y es una muy buena opción os evitáis de pagar pagar por pagar y podéis aparcar ahí os cogéis yo lo que recomendaría es que vinierais comierais hacéis tiempo y cuando salga un coche aparcáis gratis y dejáis de pagar porque encima este incluso pagando está muy ocupado y seguimos ruta nos queda poquito pero la ruta es muy bonita y muy fácil no ve a nadie pero es muy fácil y aquí tenemos la iglesia y el famoso campanario a la entrada de Sinqueterre de este que pertenece a este conjunto de tierras y del parque nacional que es mandalola ¿me estáis oyendo bien? ojo la cantidad de gente que hay aquí y mirad para allí esto es lo que tiento ir de vacaciones yo por muy bonito que sea que lo es pero al río mayor yo no voy hoy porque el río mayor es peor todavía que esto y mirad la cantidad de gente que hay y esta es la punta o no, mirad 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 a la derecha al fondo de la punta de Emilio que ahora tenéis la mejor vista de todo Mananola mirad que pasada aunque sea tanto restada pierde un montón pero mirad que es muy bonito aquí tenéis la playa para las escaleras y después de este pedazo túnel que tenéis aquí aquí cogeríais el tren para volver a Spezia o a Génova que el tren nos deja justo aquí ya que tenéis la información y es un puente es un túnel bastante bastante grande que está que comunica pues esta zona con el centro de Mananola que es otra opción de ir a Río Mayor por el paseo de los enamorados cosa que no haré que cuesta 5 euros la entrada o esta opción con tren que es casi el mismo precio pero sin caminar hay dos calles que os tenéis que apuntar vía Di Mezzo y vía Belvedere la Belvedere es para las vistas que es un mirador famoso y vía Belvedere es para vía Di Mezzo es la peletípica del centro de la ciudad de Mananola esta es la calle vía Belvedere que todo lo que sea para arriba no va a haber mucha gente y aquí vamos a lo alto dicen al mirador más bonito de Mananola aunque el otro no estaba mal pero estaba a petar pero este al haber subido yo creo que aquí va a haber menos gente creo porque es súper turístico y estamos en 13 de Julio esto en agosto es una locura y desde la vía del Belvedere al final del todo podéis ver esto que es este mirador lateral super bonito que se ve justamente donde antes os he dicho de que es la foto top que es dentro de esta pantalla mi familia aquí zanjamos el vídeo que pasamos por el principio de Italia por carreteras por sitios por lugares para mí nuevos y totalmente brutales os espero en la segunda parte que seguiremos con Italia con la parte de Dolomitas hasta pronto